Gracias. Sí, esta nueva embarcación para nosotros es un hito. En realidad es algo gigante para nosotros porque nos va a permitir generar acciones de control y monitoreo, de investigación, en unas mejores condiciones, en mayor capacidad, mayor autonomía, con mayor personal capacitado. Y realmente para nosotros es un gran éxito poderlo lograr. Nos costó bastante poderlo hacer. Tiene las condiciones adquiridas por parte de los compañeros para decir qué requieren y qué no requieren. O sea, es una embarcación hecha a la medida de las necesidades nuestras. Y para nosotros eso es un logro que nos va a permitir, como les decía, poder hacer este tipo de patrullajes en tiempo real. Y la tecnología que tiene esta embarcación nos va también a permitir evidenciar de manera satelital todo el tema de la parte ilegal, de pesca ilegal y este tipo de situaciones que podríamos tener cercanos a los límites del Parque Nacional del Coco. Estamos muy felices. Los guardaparques, inclusive, también están felices. Vamos a tener en menos tiempo poder llegar al parque y una serie de condiciones idóneas. Tenemos otras embarcaciones de menor autonomía, pero esto lo que hace es fortalecer el área. Y en ese sentido estamos muy felices, muy complacidos. Y esto es un hito que la institución ha logrado y creemos que podemos seguir haciendo este tipo de procesos para fortalecer las áreas silvestres protegidas de este país.